¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Todos Somos Técnicos. Una nueva jornada, saludo, pausa. Oye viejo, ¿estás bien? Bien, solo quería estar seguro. ¿Vives con alguien que pone todo de cabeza? Tal vez conoces a unos gladiadores del control. O a alguien que saborea lo que mira. Quizá vives con una rockstar en potencia. O con alguien encantada de ver siempre lo mismo. Oye, ¿has visto esta película 87 veces? ¿No quieres ver algo más? Ah, te entiendo. También es mi favorita. En cualquier caso, Max ya está aquí para traerle a toda tu familia más de las series, películas y personajes que tienen que ver con ellos. Vaya, es más cómodo de lo que parece. Max, mucho más que ver. Ya está. El disparo de Pérez al piso. Ya viene el envío aéreo. San Pedro en el tuyo es para lamentarse. Bienvenido. Aquí comienza el fighting en TNT Sports. Se viene realmente muy, muy bueno. Qué lindo, compadre, estamos viendo Juan Pedro. Tiene la campana. Sigue aguantando como una bestia, Gregory. Qué deporte orienta Juan Pedro. Entregándote antes. Bombas, bombas, arambulados. ¡Opa! Tremendo aperte de Uribe. Otra mano más que logró conectar de la misma forma Uribe en el próximo topecilla. TNT Sports fighting por todas las plataformas para el mundo entero. Max tiene mucho más que ver contigo. Porque tiene los estrenos más esperados. Y mucho más de todo lo que te gusta. Mmm, chocolate. Mucho más que ver con historias que lo revelan todo. Eso quizás es mucho. Mucho más que ver con tu pasión por... Perdón, y mucho más que ver con la diversión de tu familia. Tenemos todo lo que buscas. ¿Estás seguro? Max, mucho más que ver. Amigos de TNT Sports, amigos de todo Chile, señoras y señores. Nos vamos a jugar con el culo y la uva que ha arrestado el monumental. En la división de honor, en la división de oro de nuestro fútbol. En puntas veniciar el campeonato a Simso Temporada 2024, acá en TNT Sports. Se viene de todos una noche que esperemos sea redonda. Nosotros decimos que el fighting es la evolución del deporte. Lo estoy viendo los muchachos de TST. Una nueva jornada de nuestro fútbol en TNT Sports Premium. Campeonato Nacional de Primera División 2024. Te quiero ver. Así te quiero ver esto. Aquí arranca la Copa Chile Easy. La copa que une al país. Una nueva versión de la Supercopa por TNT Sports Premium. Así te quería ver en TNT Sports Premium. Juan, la casa de las artes marciales llega a TNT Sports. Inspírate con el entretenimiento y las historias de los mejores exponentes. Akin, a statement. ¡Qué golpe! ¡Oh, left rip to the body! Every week the fights just get better and better. Juan, liberando héroes alrededor del mundo. Solo por las pantallas de TNT Sports. Madame Chancellor, Corporal Zubak. The Chancellor has forbidden an infatuation. This is not business as usual. Your people are turning on you. Why don't I just smash your face in? Well, if you think it'll help. Anyone who dares insult me or my country shall feel my fury. Yep. Good. A jugar el alargue. Aprovecha las últimas horas del Travel Smart de JetSmart. Viaja por Chile y Sudamérica con hasta un 71% de descuento. No te pierdas la oportunidad de volar a precios ultra bajos. Vuelas Smart en jetsmart.com.